top 7 fusiles de francotirador fabricados en latinoamérica hola qué tal cómo están mis estimados suscriptores en este nuevo vídeo vamos a conocer a sólo 7 de los mejores fusiles de francotirador fabricados por la industria militar en latinoamérica y bueno sin más empezamos con el top a ver qué opinan 7 fusil de francotirador boliviano jaguar el jaguar es un fusil fabricado por civiles en santa cruz bolivia el jaguar es un fusil antimaterial del calibre .50 o 12,7 por 99 milímetros el rifle está basado en el fusil de fabricación austriaca steyr hs.50 de los cuales bolivia adquirió algunas unidades en 2007 el jaguar empezó a desarrollarse en 2010 superó las pruebas de precisión y disparo con 500 disparos y un sistema retroceso simple dos fusiles se terminaron de fabricar a finales de 2011 para los militares bolivianos posteriormente se fabricarían dos fusiles adicionales aunque no se sabe si fueron autorizados por el estado boliviano estos dos últimos fusiles según algunas fuentes con sólo cuatro fusiles de este tipo es casi nula su participación dentro del ejército boliviano por lo que se debería de comprar por lo menos 200 de altos fusiles para entrar en servicio con las fuerzas armadas de bolivia 6 Fusil de francotirador famae fd 200 El famae fd 200 es fusil de francotirador semiautomático chileno que emplea el cartucho métrico 7,62 por 51 milímetros otan para fuerzas armadas y punto 308 winchester en su versión civil tuvo una producción limitada a principios de los años 2000 su diseño está basado en el fusil de asalto suizo sig sg 540 fabricado bajo licencia en chile todos los elementos mecánicos son de fabricación chilena con objeto de ser un arma semiautomática tiene culata y guardamanos de madera puntos de fijación de mira telescópica y un cañón de precisión el fd 2000 que es la versión de tiro a tiro del fd 200 ha tenido algunas ventas a civiles pero solamente en chile el fd 200 tiene un peso de 5,10 kilogramos una longitud de 1200 milímetros y longitud del cañón de 620 milímetros su alcance efectivo con mira óptica es de unos 800 metros 5 Fusil argentino modelo tirador destacado f a mdt el f a mdt fusil argentino modelo tirador destacado fue desarrollado en dos versiones los cuales fueron con cañón liviano y cañón pesado el f a mdt en cañón liviano está basado en el fusil fal fusil automático ligero dentro de las modificaciones se incluyen un tipo de liviano una mira telescópica 10 por 50 con acople para visor nocturno un nuevo montaje superior para aplicación del sistema citado precedentemente y una culata con apoyo mentofacial el f a mdt cañón pesado mediante el proceso de modernización se logró una reducción considerable en el peso del fusil fab fusil automático pesado en el cual se basa este nuevo fusil de francotirador al cual se le adoptó una mira óptica y una nueva culata el fusil tiene un alcance efectivo de 650 metros y usa el calibre 7,62 x 51 milímetros otan estos rifles de francotirador basados en el fal fueron diseñados en la argentina por la empresa estatal fm fray luis beltran y son empleados en distintas unidades del ejército argentino 4 rifle de francotirador invel punto 308 aglc el rifle de francotirador punto 308 invel aglc está siendo fabricado por invel industria de material bélico de brasil la cual es una empresa pública de derecho privado que se dedica a la fabricación de materiales de uso civil y militar depende del ministerio de defensa y el comando del ejército brasileño el fusil aglc nombre derivado del armero brasileño coronel atos gabriel la serra de carvalho es un fusil de precisión desarrollado a partir de componentes básicos de los fusiles mauser alemanes fue adoptado para tiro de precisión y cuenta con un cañón pesado tipo match del calibre 7,62 x 51 milímetros forjado en frío para asegurar la máxima precisión robustez y confiabilidad con la munición adecuada ofrece agrupaciones inferiores al minuto de ángulo con alcance efectivo de 600 metros tiene capacidad para cinco cartuchos alojados en un cargador interno el aglc cuenta con un rail elevado sobre el cajón de mecanismos para instalar un visor sus principales usuarios son tiradores de precisión militares y policiales pertenecientes a unidades de élite 3 fusil de francotirador DGIM Morelos Bicentenario el fusil de francotirador de fabricación mexicana DGIM Morelos Bicentenario del calibre 7,62 x 51 milímetros OTAN fue desarrollado por la dirección general de industrias militares DGIM para el año 2010 como una evolución del anterior fusil Morelos del mismo calibre pero con mejor sistema de amortiguación con mayor cantidad de polímeros de gran resistencia con abastecedor para 5 o 20 cartuchos bipodeplegable y se le ve con mira óptica Hensholt 6x42 con retícula iluminada cuenta con un selector de disparo del lado izquierdo con dos posiciones seguro y fuego su culat es ajustable en longitud y altura probablemente la longitud de su cañón sea de 65 centímetros fabricado en polímero de color negro su guarda manos tiene parecido al estilo de diseño del fusil de asalto y carabina DGIM FX-05 Cicoalt del calibre 5,56 milímetros se desconoce cuántos rifles DGIM Morelos Bicentenario han sido fabricados sólo se ha podido observar este moderno fusil de francotirador en los desfiles militares del 16 de septiembre en manos de miembros del ejército mexicano pertenecientes a unidades de élite 2 Fusil Uruguayo Peregrino FS-50 El fusil peregrino FS-50 de gran calibre catalogado como fusil de francotirador antimaterial es un arma diseñado y fabricado en Uruguay fue diseñado por el ingeniero Aldo Ipuche con el apoyo de la división de materiales y armamento de la armada nacional este rifle ya está en uso por las fuerzas especiales del Uruguay según el fabricante el peregrino FS-50 es capaz de alcanzar objetivos a gran distancia con precisión de francotirador partiendo del grado de la munición calibre .50 BGM Su característica más interesante es que el cañón puede ser fácilmente colapsado en el receptor para un almacenamiento más compacto y facilitar el transporte el rifle de francotirador peregrino FS-50 es de accionamiento manual un rifle monotiro el rifle está hecho completamente de acero lo que garantiza durabilidad y resistencia los acoplamientos de interés telescopio diurno o arrojos nocturno están instalados en el rail picatine integral que está unido al cañón para asegurar la máxima precisión los accesorios estándar incluyen bipro de plegable ajustable y soporte de porta munición el fusil empezó su diseño en 2009 y entró en servicio con las fuerzas especiales del Uruguay en 2011 1 fusil de francotirador catatumbo el catatumbo está siendo ensamblado en la unidad de producción y servicios maracay de la compañía anónimo venezolana e intramilitares cabín ubicado en el estado de aragua el primer fusil catatumbo es del calibre 7,62 x 39 milímetros el mismo calibre que la k-103 esta arma tiene un alcance efectivo de 400 metros y puede usarse con cimera telescópica el segundo fusil catatumbo es del calibre 7,62 x 51 milímetros el mismo calibre que el fusil fall venezolano su alcance efectivo es de 800 metros el tercer modelo es el 7,62 x 64 milímetros el mismo calibre que el fusil dragunov sin embargo los venezolanos afirman que su fusil tiene mejores prestaciones y mejores resultados que el mismo fusil dragunov de fabricación rusa también se produce el fusil catatumbo del calibre punto 50 con alcance efectivo de 1800 metros también se estaría produciendo un fusil catatumbo de calibre 20 milímetros con alcance máximo de 6 mil metros aunque no hay mucha información sobre dicho fusil solo una foto que circula por las redes sociales y estos son a opinión personal y según la información que he podido recabar sobre este tema son los 7 de los mejores fusiles de francotirador fabricados en latinoamérica si te ha gustado mi trabajo y estás de acuerdo con el top dale like y comparte el vídeo de lo contrario comenta que otros fusiles de francotirador han sido fabricados en latinoamérica que no han sido mencionados en este vídeo comenta también tu opinión con respecto a este tema no olvides suscribirte a mi canal para ser el primero ver los próximos vídeos de tops saludos y gracias por llegar hasta esta parte del vídeo